Maestros, hola, buenos días. Hoy salí a caminar un ratito, que me gusta mucho hacer ejercicio y quiero mostrarles un poco cómo se ve mi país el día de hoy desde acá, desde esta hermosa zona. Yo vivo en el distrito de Piedades de Santa Ana, del cantón de Santa Ana, en la provincia de San José, para los que quieren conocer este hermoso lugar. Aquí en Costa Rica los fines de semana los ciclistas abarrotan las calles, aún en medio de la pandemia. Ha habido mucha discusión al respecto, pero la verdad es que yo creo que cuidándose el deporte es necesario para poder fortalecernos también, no solo la música como lo hacemos nosotros. Yo vivo en una zona rural que se ha desarrollado mucho en los últimos años, mucha construcción, condominios, zonas francas. Aún con todo el desarrollo que tiene el distrito, el cantón y la ciudad, todavía hay lugares aquí donde vivo yo, que hay espacios en los supermercados para amarrar caballos todavía. No son muchos, pero todavía me causa mucha gracia que llegan algunas personas a comprar y dejan su caballo amarrado. Lo que no tiene punto de comparación definitivamente es la naturaleza y el espacio. ¿Ustedes escuchan este pájaro? Aquí estamos cerca de la ciudad. Ya no voy a hacer este video más extenso, pero saqué este rato acá para mostrarles por donde estoy. Porque quería invitarlos a que hicieran algunas actividades distintas y de pronto todo ese tiempo de pandemia los tiene desenfocados o los tiene de alguna manera enfermos o cansados, es un buen momento para desconectarse. Hay muchas formas de desconectarse. La música es impresionante, el poder que tiene para el cerebro y también para nuestras emociones. Así que yo quiero invitarlos, ¿verdad? Y quiero felicitarlos a todos ustedes que hacen esfuerzos todas las semanas para poder hacer cosas diferentes. Usted sabe que está desconectado cuando empieza a fluir libremente, cuando usted ama lo que está haciendo. Así que yo quiero invitarlos a que equilibren todo en su vida y sobre todo que inviten a Dios en su vida. Yo no soy religioso, pero yo sé que el equilibrio correcto y saber que no estamos solos en esta tierra es sumamente importante en estos tiempos y en cualquier tiempo. Así que yo quiero agradecerles por que me estén viendo en este momento y quiero compartirles con ustedes el secreto de desconectarse y desconectarse haciendo otras cosas maravillosas que le permiten hacer que fluya todo lo que ustedes tienen de bueno para todos, para sus familias, para su país. Así que ánimo, adelante y es un buen momento de hacer algo diferente, algo que no habías hecho antes. Tal vez salir a caminar 5 minutos, 10 minutos, respirar, ver la naturaleza y sobre todo volver sus ojos a Dios que Él está siempre dispuesto a recibirnos. Un placer saludarles. Chao.